Durante años, nuestra comprensión de la galaxia de Andrómeda se basaba únicamente en observaciones desde la Tierra. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos y al lanzamiento del telescopio espacial Yisweb, hemos ampliado considerablemente nuestro conocimiento sobre ella. Ahora, nos encontramos en un punto de inflexión, ya que el telescopio ha detectado señales inquietantes provenientes de Andrómeda, lo que ha generado gran interés y curiosidad en la comunidad científica. Estas señales han sorprendido a los astrónomos y han desatado un debate sobre su significado y la razón por la que están causando tanto revuelo. Hasta hace poco, nuestra comprensión del universo estaba limitada por la tecnología disponible. Durante siglos, los astrónomos creían que la Vía Láctea era el universo entero, pero el descubrimiento de la galaxia de Andrómeda cambió radicalmente esta perspectiva. Este descubrimiento se remonta al siglo XVII, cuando Galileo Galilei fue pionero en revelar la verdadera naturaleza de la Vía Láctea, mostrando que estaba compuesta por innumerables estrellas. Sin embargo, fue en la década de 1920, cuando Edwin Hubble, utilizando el telescopio Hooker, descubrió galaxias más allá de la Vía Láctea, entre ellas Andrómeda, marcando un hito en nuestra comprensión del cosmos. Este hallazgo demostró que el universo era mucho más vasto de lo que se creía anteriormente, desafiando nuestras concepciones sobre el lugar de la humanidad en el universo. El astrónomo persa Al-Rahman, al-Sufí, fue el primero en observar la galaxia de Andrómeda alrededor del siglo X. Gracias a los avances tecnológicos de su tiempo. Sin embargo, fue en el siglo XX, cuando los astrónomos realmente comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de Andrómeda. Esta galaxia es una vasta nube nebulosa compuesta por estrellas, similar en estructura a nuestra propia Vía Láctea. Se encuentra a una distancia de aproximadamente 37 millones de años luz de nosotros. Desde su descubrimiento, la forma en que estudiamos Andrómeda ha evolucionado enormemente. Hemos pasado de depender de observaciones desde la Tierra, a utilizar telescopios espaciales, como el Hubble y el telescopio espacial James Webb. Cada avance tecnológico nos ha proporcionado una comprensión más profunda de la composición y estructura de Andrómeda, convirtiéndola en un punto de referencia para entender la formación y evolución de las galaxias en general. Se cree que entender la relación entre Andrómeda y la Vía Láctea es crucial para comprender mejor el universo en su conjunto. De hecho, se espera que estas dos galaxias colisionen en unos 4.000 millones de años. Recientemente, el telescopio espacial James Webb ha detectado una señal inquietante proveniente de Andrómeda, desconcertando a los científicos de todo el mundo. Esta señal sugiere una actividad inusual en el núcleo de Andrómeda. Posiblemente, relacionado con su agujero negro supermasivo u otros fenómenos importantes dentro de la galaxia. Además, nuevos descubrimientos indican que la masa de Andrómeda podría ser mucho mayor que la de la Vía Láctea, lo que tiene implicaciones significativas para la evolución y dinámica de ambas galaxias. Las imágenes detalladas y los espectros proporcionados por el telescopio espacial James Webb han revelado la formación de nuevas estrellas y la composición química de Andrómeda, ofreciendo valiosa información para comprender la evolución de las galaxias y las condiciones para la vida en el universo. Los datos recopilados por el telescopio indican un aumento notable de la actividad en el núcleo galáctico activo de Andrómeda, lo que ha impactado su entorno circundante y se espera que modele su estructura futura. Este incremento de actividad también ha revelado efectos gravitacionales en las estrellas de Andrómeda, lo que sugiere la presencia de materia oscura en toda la galaxia. Entender este fenómeno es crucial para comprender las dinámicas cósmicas en juego. El telescopio espacial James Webb ha motivado una serie de estudios en todo el mundo, mientras los científicos exploran los misterios de Andrómeda con información adicional. A través de estos estudios, hemos obtenido una visión más clara del pasado y el futuro de esta galaxia impresionante. Andrómeda destaca por sus características únicas que la distinguen de otras galaxias en el universo. Con un diámetro estimado de alrededor de 220.000 años luz, se posiciona como una de las galaxias más grandes en el grupo local, superando incluso a la Vía Láctea. Esta inmensa escala contribuye a su masa, que se estima en un trillón de estrellas, superando así en número a nuestra propia galaxia. La estructura de Andrómeda también es fascinante. A diferencia de una galaxia espiral típica, tiene un núcleo denso rodeado por anillos de polvo y gas, que ofrecen un ambiente propicio para la formación estelar. Además, su núcleo presenta un doble pico que sugiere la presencia de un agujero negro supermasivo, similar pero diferente al de la Vía Láctea, brindando información valiosa sobre la naturaleza y actividades de estos objetos masivos. La galaxia está envuelta por una esfera de desechos estelares, que incluye estrellas planetarias y cúmulos globulares, y que cuenta una historia fascinante sobre el origen y la evolución de Andrómeda. Los 460 cúmulos globulares presentes en Andrómeda ofrecen una ventana única para comprender la formación de estrellas y el desarrollo temprano de la galaxia. Al desentrañar los misterios de Andrómeda, los astrónomos están un paso más cerca de comprender la relevancia de la materia oscura en el cosmos y de comprender mejor los procesos que dan forma a nuestro universo. Sin embargo, persiste una pregunta sobre la naturaleza misteriosa de Andrómeda y el papel que desempeña en la dinámica galáctica. Una característica distintiva de Andrómeda es su conjunto de galaxias satélites, formando su estructura halo con más de 20 galaxias más pequeñas. Algunas de estas galaxias están experimentando el efecto de marea, lo que implica que Andrómeda está absorbiendo y destruyendo estas galaxias más pequeñas. Este proceso activo es revelador de cómo las galaxias crecen e interactúan a lo largo del tiempo, moldeando el futuro de Andrómeda y su dirección de movimiento. La posibilidad de que Andrómeda se convierta en una galaxia en anillo es estratégica en su evolución. Las pruebas apuntan a un proceso que podría involucrar colisiones galácticas o interacciones con otras galaxias. La inminente colisión con la Vía Láctea, estimada en unos 4.000 millones de años, marca el nacimiento de una nueva galaxia a partir de estas dos entidades gigantes. Aunque destructiva, esta colisión es un proceso natural en el desarrollo galáctico, que resultará en la formación de una nueva galaxia elíptica. La fusión de los agujeros negros supermasivos en el núcleo de ambas galaxias añade más misterio a este evento celestial, sugiriendo una evolución cósmica compleja. Se espera que esta fusión produzca explosiones de materia engullida por los agujeros negros, liberando una amplia radiación y proporcionando datos importantes sobre la evolución galáctica. La cuestión crucial de qué sucederá con nuestro sistema solar después de la fusión de Andrómeda y la Vía Láctea implica posibles cambios significativos en la orientación y condiciones del sistema solar. Esto podría afectar las órbitas estables de las estrellas, incluido nuestro Sol, y alterar drásticamente el clima en la Tierra. La fusión de Andrómeda y la Vía Láctea ilustra la compleja relación entre los cuerpos celestes y cómo evolucionan con el diámbro de Andrómeda, nuestra vecina galáctica, podemos observarla en nuestro cielo sin necesidad de un telescopio, lo cual resulta interesante. Sin embargo, las cosas han pasado de ser interesantes a ser inquietantes y alarmantes. Misho Kaku ha revelado que el telescopio James Webb ha captado señales perturbadoras provenientes de Andrómeda, y estas señales resultan ser mucho más peligrosas de lo que se podría haber anticipado. Acompáñenos en este viaje para descubrir la verdad detrás de estas alarmantes señales y cómo el futuro podría ser mucho más aterrador de lo que jamás hubiéramos imaginado. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Andrómeda es un gigante cósmico con características fascinantes que la distingue en el vasto universo. Conocida también como Meshire 31 o M31, es la galaxia más grande en nuestra región, con un diámetro impresionante de aproximadamente 220.000 años luz. Una verdadera maravilla celestial en términos de su magnitud cósmica. A pesar de que la galaxia de Andrómeda se encuentra a una distancia considerable de la Tierra, aproximadamente a 2.5 millones de años luz, su posición en el cosmos la sitúa más allá de los límites de nuestra vecindad galáctica. Aunque su tamaño pueda resultar aterrador, también es fascinante observar su estructura. Andrómeda comparte un diseño estructural similar a nuestra propia Vía Láctea, con una configuración espiral barrada. Esta característica se destaca por una protuberancia central de materia rodeada por un visco plano que contiene estrellas, gas y polvo cósmico. Su estructura simétrica muestra la impresionante complejidad de esta galaxia. En cuanto a su población estelar, Andrómeda alberga una extraordinaria cantidad de aproximadamente un billón de estrellas, superando con creces el número de estrellas en nuestra Vía Láctea, que cuenta con alrededor de 250.000 millones de estrellas. Esto explica por qué es tan visible desde la Tierra, ya que su brillo es ciertamente mayor. Sin embargo, la grandeza y luminosidad de una galaxia no son las únicas características intrigantes que poseen. El espacio abierto esconde muchos secretos y cada galaxia presenta distintas y sorprendentes particularidades. En el núcleo de la galaxia de Andrómeda se encuentra una protuberancia concentrada de materia que destaca en la estructura espiral de la galaxia. Iluminando un aspecto distintivo, se cree que esta protuberancia central contiene una alta concentración de estrellas, influenciadas por la fuerza gravitatoria de la propia galaxia. Dado que cuenta con una abundancia de estrellas, no es sorprendente que un porcentaje de ellas se agrupen para formar esta protuberancia. Además, hay más de 400 cúmulos globulares esparcidos por toda la galaxia de Andrómeda, los cuales son colecciones esféricas de estrellas unidas por la gravedad. Así que, a pesar de ser una inmensa bestia galáctica, la galaxia de Andrómeda no está sola en el espacio. De hecho, tiene un séquito de al menos 14 galaxias satélites, conocidas las que orbitan a su alrededor, formando una fascinante familia cósmica. Las interacciones entre la galaxia principal y sus satélites juegan un papel importante en la formación de sus respectivas estructuras y evolución, contribuyendo a la rica diversidad de fenómenos cósmicos en el sistema de Andrómeda. Se ha descubierto la presencia de un anillo formado por galaxias enanas que la rodean. Estas galaxias enanas son relativamente pequeñas y débiles en comparación con Andrómeda y con la Vía Láctea. El hallazgo de este anillo sugiere una interacción gravitacional entre Andrómeda y estas galaxias enanas, lo que indica que las galaxias enanas están bajo la influencia gravitacional de Andrómeda, probablemente debido a la inmensa fuerza de gravedad de esta galaxia. El anillo de galaxias enanas es objeto de investigación activa, ya que la naturaleza exacta de esta interacción y los mecanismos que condujeron a la formación de este anillo son todavía objeto de estudio y análisis por parte de los científicos. Para avanzar en nuestra comprensión de las galaxias, la energía oscura y la formación estelar, incluida la galaxia de Andrómeda, se están utilizando dos poderosos instrumentos, el telescopio espacial James Webb y el instrumento espectroscópico de energía oscura. Estos instrumentos juegan un papel crucial en el estudio y análisis de fenómenos cósmicos, permitiendo investigar con mayor detalle y precisión los misterios que rodean a la galaxia de Andrómeda y su entorno estelar. El telescopio espacial James Webb es considerado el telescopio más poderoso jamás construido y está diseñado principalmente para observar el universo en el espectro infrarrojo del espectro electromagnético. Esta característica le permite estudiar las primeras galaxias que se forman en el universo primitivo, detectando la débil luz emitida por estas galaxias distantes. El objetivo del James Webb es proporcionar valiosos conocimientos sobre la formación y evolución de las galaxias, incluida la galaxia de Andrómeda, y sus observaciones contribuirán a nuestra comprensión de los procesos que han dado forma al universo a lo largo del tiempo. Por otro lado, el instrumento de ESI utiliza la espectroscopía óptica que consiste en descomponer la luz de las galaxias en sus diferentes longitudes de onda para analizar los espectros de millones de galaxias. Mediante este estudio espectroscópico, los astrónomos pueden medir las distancias a las galaxias y obtener información sobre sus propiedades, como su composición química, su historia de formación y su movimiento. El análisis de la distribución y el movimiento de las galaxias realizado por D.E.S.I. arroja luz sobre la naturaleza enigmática de la energía oscura, una fuerza misteriosa que impulsa la acelerada expansión del universo. En el contexto específico de la galaxia de Andrómeda, las observaciones de D.E.S.I. han proporcionado fascinantes conocimientos sobre la historia migratoria de las estrellas dentro de ella. Al analizar los espectros de estrellas individuales, D.E.S.I. puede revelar información sobre su composición química y sus orígenes. Esto permite a los astrónomos rastrear la historia de la formación estelar y seguir el movimiento de las estrellas dentro de Andrómeda. Al aprender más sobre los patrones de inmigración estelar, los científicos obtuvieron una mejor comprensión de la formación y evolución de la galaxia. Así como sus interacciones con galaxias vecinas. Además, estudios recientes han proporcionado pruebas convincentes de la existencia de un halo estelar en la galaxia de Andrómeda que guarda similitudes con el de nuestra propia Vía Láctea. Este descubrimiento ha iluminado la naturaleza dinámica de las galaxias y las interacciones intrincadas entre ellas. Las observaciones y simulaciones sugieren que un número significativo de estrellas que se encuentran en las regiones exteriores del halo estelar de Andrómeda han migrado desde pequeñas galaxias satélites que fueron capturadas gravitacionalmente por Andrómeda. Con el paso del tiempo, varias galaxias enanas se fusionaron con la de Andrómeda, llevando consigo sus poblaciones estelares. Este proceso de canibalismo galáctico es conocido como acreción galáctica o fusión. Se cree que las fusiones galácticas son comunes en el universo y moldean las estructuras y características de estas, incluida Andrómeda. La presencia de estrellas provenientes de otras galaxias producto de interacciones y fusiones ayuda a los investigadores a comprender la cinemática y distribución de las estrellas en los halos estelares de galaxias como Andrómeda y la Vía Láctea. Estudiando las poblaciones de estrellas en estos halos estelares, los astrónomos pueden rastrear la historia de las fusiones galácticas e interacciones que han dado forma a estas galaxias a lo largo de miles de millones de años. El halo estelar contiene estrellas que han sido absorbidas por galaxias satélites más pequeñas o cúmulos estelares, y sus propiedades pueden proporcionar valiosa información sobre la historia de la fusión y el ensamblaje de estas galaxias. Este proceso de fusión galáctica ha sido un factor clave en la evolución y formación de galaxias como Andrómeda y ha contribuido a la diversidad de características y estructuras observadas en ellas. Mediante observaciones detalladas y simulaciones por computadora, los científicos pueden analizar la composición química, la edad y el movimiento de las estrellas que forman los halos estelares. Estos datos le permiten reconstruir la secuencia temporal de las fusiones galácticas, identificar las galaxias progenitoras que contribuirán a las poblaciones estelares y comprender los procesos físicos involucrados en dichas funciones. Este enfoque es de suma importancia, ya que si esta galaxia masiva llegara a entrar en contacto con la nuestra, sería crucial estar preparado con todo el conocimiento disponible.